Una vez que la Asamblea Nacional, atropellando todos los procedimientos legales, ha resuelto seguir con el juicio político al presidente Lazo, quedan tres escenarios posibles. ¿Qué puede ocurrir en cada uno de ellos? Primer escenario, la muerte cruzada. Si el presidente ve que va a perder el juicio político, es posible que quiera disolver la Asamblea para que el Consejo Electoral convoque a elecciones para elegir nuevos presidentes de la República y asambleístas, elecciones que deberán realizarse en un máximo de tres meses. Sin embargo, no es tan sencillo. La disolución de la Asamblea debe ser aprobada por la Corte Constitucional y solo puede ser por tres causales. Uno, que la Asamblea se haya arrogado funciones, algo que no veo. Dos, que la Asamblea haya entorpecido injustificadamente el plan de desarrollo, que tampoco lo veo. Y tres, por grave crisis política y conmoción interna. Quizás este punto la Corte Constitucional podría considerarlo válido, porque efectivamente hay una grave crisis política, aunque a la mayoría de los ecuatorianos realmente no les interese. El segundo escenario es que se dé la votación en la Asamblea y el resultado sea a favor de la destitución presidencial. Aquí terminaría el mandato de Guillermo Lazo y asumiría la presidencia Alfredo Borrero. El tercer escenario es que se dé la votación y el resultado sea en contra de la destitución, con lo cual Guillermo Lazo seguirá siendo presidente de la República hasta terminar su mandato en 2025. Ahora bien, ¿qué pasaría en cada uno de estos escenarios? Si tenemos muerte cruzada, habrá elecciones casi inmediatamente. Los partidos políticos no están preparados para un nuevo proceso electoral, lo que dará ventaja a quienes mejores resultados obtuvieron en las recientes elecciones. Estos son Revolución Ciudadana y Pachacútic. Si se da el segundo escenario y el presidente es destituido, lo reemplazará el vicepresidente. Seguramente tendremos un periodo de calma en el país porque Borrero tiene menos rechazo que Lazo con los partidos y podría lograr acuerdos con ellos que le permitirán cumplir su principal misión, que será mantener la paz y la democracia hasta las próximas elecciones. El tercer escenario parece el más probable. La oposición no conseguirá los 92 votos para la destitución y el presidente Lazo mantiene su puesto. Para conocer qué ocurrirá de darse esta situación, solo debemos observar el panorama político actual y hacernos varias interrogantes. Según las respuestas, sabremos si todo seguirá igual o si veremos un cambio a favor del país. ¿El presidente va a cambiar su forma de ser y su estilo de gobernar? No lo creo. Pienso que él está convencido de que lo que está haciendo es lo mejor. No se da cuenta de los errores que comete y ya no me sorprende su infinita capacidad para seguir cometiéndolos. Basta con ver su necedad en pelearse con todo el mundo y mantener muy cerca a personas inescrupulosas. ¿La oposición va a cambiar? Tampoco lo creo. Jaime Nebot y Rafael Correa son sus principales enemigos políticos y son muy inteligentes y se la tienen jurada. Por lo tanto, van a continuar con su línea dura contra el gobierno. El ala extrema del indigenismo va a dejar sus intereses. Lo dudo. Especialmente después de ver el permanente hostigamiento de Leonidas Issa. ¿El gobierno va a lograr derrotar a la narco delincuencia? No va a suceder. Ningún país lo ha conseguido hasta ahora. Y en Ecuador continuamos con las mismas estrategias que no han funcionado. ¿Va a mantener el gobierno la mayoría en la asamblea? No lo sé. Pero supongamos que sí. ¿Eso va a marcar una gran diferencia? No lo creo. Pero esta asamblea es inoperante y ya es muy tarde para aprobar leyes que verdaderamente mejoren la vida de los ecuatorianos. Por estas razones, viendo lo que hoy pasa, podemos prever lo que va a suceder en el futuro. Por eso creo que este gobierno ya perdió la posibilidad de cumplir sus ofertas de campaña. Su capacidad de gobernar será exclusivamente para terminar de la mejor manera posible su mandato y esperar a que los ecuatorianos elijamos mejor el 2025.